¡Suscríbete al canal! Oye, 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 oye Bueno, realmente me tendría que haber ido A comprar Me tendría que haber ido a comprar Alguna armadura nueva, tío ¿Verdad? Algo me dice que tendría que haber ido a comprar ¡Hostia, qué fuerte este! ¿Qué le pasa a este? ¿Está curado en Ter? Ah, lo ha curado el bicho ¡Hostias! Me tendría que haber ido a comprar La armadura nueva, tío Vale, si me matan Voy, ¿vale? Que parece que será dentro de poco Este sombrero me gustaría llevármelo, eh Sombrero de arqueólogo Más defensa Daño a distancia Me da dos puntos de defensa Pero... ¿Qué coño es eso? Ah, vale Voy a ir a comprármelo, tío Me están puto reventando, eh ¿Qué es esto? Tesoro de plata Ah, vale No, voy a ir a comprármelo, ¿vale? La armadura nueva, tío O alguna parte de ella Porque me están pegando unas hostias Que no quiero dos Eh... Ciudad, ¿no? Lo que pasa es que no sé si necesito llegar aquí O puedo comprármela aquí ¿Podré comprármela aquí? Vale Mira, tengo tres Pero una poti nueva Maravilloso Si no intento llegar primero a una ciudad Me mejoro la armadura y demás Me vas a curativo nivel 3 Vámonos ¿Tú qué vendes? Espérate ¿Puedo vender? ¿No puedo vender nada? ¿Qué sí? Que tengo cositas para ti ¿Qué sí? Joder, 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 joder ¿Ningún tesoro? No ¿Y tú? ¿Tú tienes algo? Nada Es que No sé qué hacer con todos los materiales Y los objetos No se puede hacer nada con ellos Ah, mira Sí que puedo Sí que puedo Nice Vale Esto es bandido Y esto es bueno contra Perdón, eso es buena distancia ¿No? Pero lo que no puedo es vender armas Obsidiana ¿Cuánto obsidiana tengo? Acer oscuro 130 130 de obsidiana Tengo Defensa 9 Velocidad Ataque 6 Cojonudo Mira Armadura obsidiana Papito Armadura obsidiana Aunque solo me ha subido Uno de defensa La de oro ya me daba Bastante defensa Aunque esto me da velocidad Ataque Está bastante bien Me llevo el cabuto Burbujeador Esto es mágico ¿No? Lo de Es que No sé ¿Cómo me libro de todo esto? No puedo venderlo De ninguna manera ¿No? Cangrespada A ver La porra está increíble Por ahora ¿Vale? Lanza obsidiana La lanza podría estar muy bien ¿Eh? Boomerang Vara Esto me da 6 Y este me da Voy a comprarme esto Lo voy a tirar Supongo ¿No? Lanza de justa 160 No sé qué hacer Con todo esto Gente De verdad Lo voy a tirar Porque es que no sé qué hacer No puedo tirar esto No me deja tirar Roble No sé qué Bolsa de cuchillo Esto no me deja tirarlo No entiendo por qué No me deja tirar la bolsa de cuchillo Bueno Voy a poner todo esto aquí Lo he dejado todo ahí ¿No? Vale A ver Estoy un poquito más fuerte Estoy un pelín más fuerte Yo creo que ya me lo puedo pasar Tumba de los reyes A ver Recibo mucho menos daño ¿Eh? Pero muchísimo menos Ole Coño, me ha dado Voy por la izquierda ahora Voy con el pavo este Joder Ya vesita Que me hacía falta Me he caído Y me vuelvo a caer No llega, ¿eh? La lanza Tiene un alcance Bastante malo Oye, me están puto aniquilando ¿Cómo puedo? Pero vamos a ver Me están aniquilando, tío Me está costando la vida Voy con el puto sombrero El arqueólogo Qué pesados Vale Me están haciendo polvo Me están haciendo polvo Joder Con la explosión Nunca me acuerdo Joder Joder Con el ninja este, tío Vale Me han hecho polvo otra vez Un altar Bueno, mira Tesoro de plata Es que al final El dinero Te sobra un poco, ¿no? Te sobra bastante El dinero Difícil de esquivar ese ataque No ¡Uf! What, 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 what? Madre, qué paliza me han dado Por ahí ya fue Ya no tengo pociones ¡Ay! Un altar Maravilloso Pero bueno Imposible Ahora Ah, que no tengo la llave Que espera con llave Y me lo como Creo que el juego Habría ganado Mucho más De haberle puesto Un sistema De subida de nivel ¿Sabéis? Porque con el sombrero De arqueólogo Qué pesados estáis Yo creo que habría ganado Bastante con un sistema De subida de nivel, tío ¿No puedo ir por ahí? Pero esa es mi opinión Que lo tenéis que compartir En lo absoluto Cuidado Vale ¡Oh! ¡Oh! Es que la que me dan Tengo armadura obsidiana, eh Y me revientan, tío Uh Le levanto toda la vida Ah, LOL Ay, que susto me ha dado Ha sonado como un psh Y me morí Ya no me cae en pociones, eh Joder ¿Qué hacía este? Ah ¿Cómo? ¿Cómo dos yeos? ¿Cómo dos yeos, tío? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo cojones esquivo eso, tío? Qué fumada de fase, eh Lo primero que tengo que hacer es no comer tanto daño Eso creo que es vital, eh Vale, perfecto Es que ¿Cómo lucho en un espacio tan cerrado, tío? ¿Cómo lucho en un espacio tan cerrado? Está encerrado Joder Joder Creo que me vendría bien arma a distancia, eh Joder Joder Vale Vale Y la bomba Que no la he usado Bueno, para lo que quita Vale Vale Vale, uno menos Me ha dado un logro Me ha dado un logro, eh Combat expert Si hay más enemigos no puedo pasármelo, eh Nah No puedo No puedo Mierda Tú te mueres Al menos Al menos aquí tengo más espacio para pelear Vale Jugar con las paredes Hay un corazón ahí, tío Me ha dado, ¿no? Una llavecita, eh Cuidado Cojonudo, tío Bien He sufrido, eh Acabo de sufrir mucho Vale Aquí abajo creo que había llave, ¿no? A ver Porque había otra, ¿verdad? Esto era otra llave, ¿no? Espérate un momento Que no entiendo Espera un momento Esto va muy deprisa Vale Vale Joder Otra llave Estupendo Lo cual puedo ir por aquí abajo Oye, qué pesadito ¡Ah! Qué pesadito es con el sombrero de arqueólogo, tío Qué pesadito es con el sombrero de arqueólogo Basta Pues nada Necesito un arma mejor, eh Es que yo creo que mi problema es que necesito una puta arma mejor, tío Porque a pesar de que el mazo es bueno Quita muy poco, ¿no? Están rotísimos los arqueros, eh Ah, me ha dado Ok Anillo opulento Los enemigos muertos sueltan oro extra Velocidad de ataque 6% Daño adicional a los esqueletos Vale, no Joder ¡Qué rico! Vale, me gasiruela Mira, esto está hecho ya ¿Qué me queda? Esto aquí arriba, ¿no? Vale, vamos para allá Por supuesto voy a dejarme el anillo de los esqueletos Porque estoy enfrentándome ¡Puro esqueleto! ¿Esto hace más daño? Es que no No sé qué hace más daño, tío Vale, ¿cómo me devuelvo? Ah, no puedo ¡Shit! ¡Oh, oh! A la primera ¡Dios! ¿Esto qué es? Es como una llave, ¿no? Ah, es la llave del boss Ah, vale Falta una, ¿no? Eh, están guapísimos los templos, eh Están muy bien currados Este es verde ¿Qué hace este? Ah Vea, totito Joder Igual estaría bien Que alguna habilidad De las que consigues Fuese tener Frame de invulnerabilidad, ¿sabes? Te puede recibir daño Aunque sea en medio segundo, tío No estaría nada mal Algún frame de invulnerabilidad No le iría mal al juego ¡Olé! Joder, 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 joder ¡Tus muertos, cabrón! No, pues nada Es que hay ataques Que son bastante Jodidos de esquivar ¿Esto es un buffo? ¿De daño? Bendición de poder Tu poder Vale, perfecto Mi poder aumentó en uno Vale Estupendo, tío Se viene boss, eh Pero antes de eso ¿En serio? ¿En serio? Hombre, si me pones un combate Antes del boss Así de tocho Un poquito Un poquito X-D, ¿no? Me hace falta un arma de distancia Para enfrentar enemigos como este Pero bueno Vale, a la healer primero Joder Vale Ya está, ¿no? Tesoro de cobre Vaya mierda Se viene ¿Tú quién eres? Je, je, je No sabes nada Hola, recuerda que nos tuvimos publicados el día de hoy Antes que este Me equivoqué de escena, perdón Me equivoqué de escena Es que el ratón se sale de la pantalla El usurpador no debe regresar ¿Qué es eso? El faraón caído No, por favor Ataques de Spoonbender No Ay, mi vida Calma No sabes nada, Jon Snow Necesito un ataque de distancia Pero, ¿cómo le pego, tío? Como me he curado No lo sé ni yo Vale Eh No sé No tengo ni idea de cómo matarle Necesito un arma Necesito un arma con más rango Y las he tirado todas ¿Me puedo ir? Necesito un arma a distancia Creo que si un arma a distancia No le mato ni de coña, tío A ver ¿Qué me puedo craftear? Boomerang de obsidiana O vara de obsidiana Pásame la vara obsidiana Yo creo que un arma a distancia Sí me lo puedo hacer, ¿eh? Voy a tirar esta mierda Creo que no tuve que haber cobrado esto No sé qué hacer con el anillo Tampoco Vale ¿Dónde es? Aquí No tuve que haber cobrado el dinero Porque si me muero Ahora lo pierdo, ¿sabes? Vale Yo creo que a distancia Voy a tener muchísimas más posibilidades Hombre El daño parece lamentable Pero al menos no recibo tanto daño Coño Ah, vale Que no puedo No sé cómo No sé cómo enfrentar a este bicho Espérate A ver Vamos a quitarnos esto, esto Y ponernos daño mágico Un corazón de protección adicional Los proyectiles a distancia se desvían Desde los enemigos Los proyectiles de armas cuerpo a cuerpo Viajan más No Vale ¿Dónde estoy? No, hombre, no ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vale, espérate Voy a ponerme el de Los proyectiles a distancia se desvían hacia los enemigos Vale Ese creo que va a estar bastante OP Supongo que va a ser como una especie de Spumbender, ¿no? Que los proyectiles Viajan A ver Joder, es que si intento coger las estrellas esas Me calientan la cara, ¿eh? Un poco Bueno, aquí no se desvía nada, ¿eh? Sí, no, yo me cai Bien, joder Bajo Tiene 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 ¿Muere cojones? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo que me ha costado, tío! Necesitaba un arma de distancia Logro es bloqueado The Fallen Farad El faraón caído, ¿no? Una poción extra Bien Y un corazoncito Vale Joder Amele era imposible este boss, ¿eh? Yo creo Otro fragmentito ¡Ey! Entonces es cierto De verdad puedes matar a los eternos Algo digno de ver El antiguo rey ejerció un poder mucho más allá de lo que tuvo yo, podríamos imaginar Mataba a casi todos los que representaban una amenaza para su gobierno Para algunos, sin embargo, se habrá un castigo mucho peor que la muerte Aquellos a quienes más despreciaba les imponía la maldición de la eternidad Los eternos ya no están atados por los límites de la mortalidad Asediados por alucinaciones indecibles y pensamientos malignos Están destinados a vivir eternamente Sellados en las cámaras subterráneas del rey Con el rey desterrado Los eternos ahora protegen las piezas del arco en mi nombre Una línea de defensa que durante mucho tiempo pensé que era impenetrable ¿Qué eres? ¡Cállate la boca! ¡Vamos! ¡Me ha costado, eh! ¡Este hijo de puta me ha costado! ¡El juego se las trae! ¡Quedan cinco! ¡El juego es largo! Vale, pues todo esto está hecho Me queda toda esta zona de aquí Toda esta de aquí Voy a terminar de explorar toda esta zona en el siguiente episodio, ¿vale? Lo dejo por aquí, mis panas Espero que os haya gustado Si es así, déjate un like, un comentario, esas cositas Recuerda venirte a Twitch Que si estás viendo este vídeo seguramente estemos en directo Está en la descripción Y nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!